Buenas tardes a toda Venezuela y a quienes nos ven más allá de nuestra frontera. Estamos en este momento terminando la primera sesión conjunta del Consejo de Seguridad de la Nación y del Consejo de Estado. Son dos instancias, el Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación y el Consejo de Estado, dos instancias del más alto nivel, donde estamos precisamente los cinco poderes constitucionales. El Poder Judicial de Venezuela, su presidenta, magistrada Beatriz Rodríguez, el Poder Moral Ciudadano, su presidente el doctor Tarek William Satt, fiscal general de la República, el Poder Electoral, su presidente el doctor y profesor universitario Elvis Amoroso, el Poder Legislativo del país. Doctor Jorge Rodríguez está por llegar porque la Asamblea Nacional tuvo una sesión histórica donde por unanimidad votaron un acuerdo rechazando la violencia, la destrucción, el odio, la intolerancia y este tan danada, criminal, fascista que pretende imponerse y crear condiciones para un nuevo 11 de abril, para un nuevo golpe de Estado, para una intentona fascista contra nuestra democracia y contra nuestro pueblo. Además de estos cuatro poderes constitucionales, el judicial, el moral, el electoral y el legislativo, yo presido el poder ejecutivo del país como jefe de Estado, jefe de gobierno, constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, te he invitado al Estado Mayor Superior, el Ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional del CEO, general en jefe Hernández Lárez, el secretario del Consejo de Defensa de la Nación, mayor general Ornella Ferreira, los comandantes de Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, además está el Ministro de Interior, Vicepresidente de Seguridad Ciudadana, quien tiene las riendas de las policías del país, del sistema policial de defensa y protección del país, está el comandante del SEBIN, general en jefe González López, el comandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar de GECIM, la vicepresidenta ejecutiva, quien preside el Consejo de Estado por el Poder Ejecutivo, y hemos estado tal gobernador Héctor Rodríguez, en representación de todos los gobernadores y alcaldes del país, el Poder Regional, Poder Municipal, Canciller de la República. Así que aquí estamos los representantes de la Constitución, los garantes de la legalidad, la constitucionalidad, la paz de la República, la vida interna del país. Está el Vicepresidente de Planificación, también, Profesor Ricardo Menéndez, bueno, evaluando conjunto de elementos sobre los acontecimientos de los últimos días, ponderando opiniones de carácter geopolítico, institucional, social, comunicacional y quise comunicarme con toda Venezuela porque nosotros estamos ahorita precisamente viviendo un intento de desestabilización masiva de Venezuela. lo denunciamos a tiempo del 2023-2024 que se iba a intentar utilizar la campaña electoral con financiamiento de Estados Unidos y del narcotráfico colombiano para montar una fuerza de choque llena de odio, criminalidad y violencia e intentar antes, durante o después del proceso electoral del 28 de julio arremetir contra la paz de la gente, contra la paz de la ciudadanía, contra las instituciones y arremeter contra todo. Hay suficiente material en las redes sociales, tiene que haber todas las veces que así lo denunciamos todos los comploc y conspiraciones con detenidos, convictos y confesos todo el 2023, todo el 2024 ya capturados y enjuiciados y condenados las cinco veces que intentaron asaltar el Palacio asesinarme en el 2023 mientras conversábamos con los gringos ellos ponen una sonrisa de frente en su diplomacia por engaños pero por detrás tienen el puñal y si les crees a su sonrisa te descuidas, te volteas te apuñalean así ellos han actuado casi 200 años asesinando presidentes asesinando líderes en el mundo asesinando presidentes en Estados Unidos John F. Kennedy ¿Quién lo mató? El sistema comprobado crearon lo que hoy se conoce un falso positivo con un tal señor de apellido Oswald eso es conocido bien denunciado en un documental película llamada JFK bastante documentado Kennedy lo mata la mafia criminal de Miami y lo mata la CIA porque porque él pensaba y estaba trabajando por acabar la guerra de Vietnam y por entenderse con Cuba y cesar el bloqueo y la agresión contra Cuba de hecho se conoce que el mismo día que lo matan a la misma hora que se sabe la noticia un 22 de noviembre de 1963 Fidel Castro estaba en Varadero en una casa protocolar y estaba conversando con un enviado especial del presidente Kennedy y le estaba entregando dos cajas de puros de habanos para que se lo llevara de regalo porque al presidente Kennedy le gustaban los puros cubanos y en ese momento entró uno de los asistentes del presidente Fidel Castro del comandante Fidel Castro creo que era primer ministro para entonces y le dio la infausta noticia prendieron el radio y se enteraron de las noticias el mismo día a la misma hora estaba Fidel recibiendo un enviado especial para conversar un plan de regularización de las relaciones el sistema lo asesinó tiene un largo historial de asesinatos golpes de estado en el mundo y mucho dinero de por medio recientemente condenamos el intento de asesinato del expresidente Donald Trump y hay muchas dudas de quienes protegían a Donald Trump de que porque permitieron a ese tirador pararse ahí hay muchas dudas que se han expresado en Estados Unidos ahora están tratando de tapar eso así que ese imperio acostumbrado a la violencia a los golpes de estado preparó un escenario sobre Venezuela para salir del escenario fracasado Guaidó 1.0 donde pretendieron imponer también por encima de la constitución su proyecto fascista para entregar las riquezas en nuestra patria Venezuela es la joya de la corona de las riquezas en América del Sur tenemos tenemos la máxima reserva de petróleo del mundo certificada y cada día que pasa con las nuevas técnicas petroleras la reserva de Venezuela lo que hace es crecer tenemos la cuarta reserva ya certificada de gas del mundo tenemos la primera reserva de oro del mundo tenemos el 20% de los acuíferos del mundo y pare usted de contar y además somos la patria de Bolívar la patria de los libertadores que los imperios han querido humillar aplastar dividir anular durante 200 años y que resurgió otra vez con el ideal bolivariano esa bandera que me acompaña aquí es el estandarte del libertador de Sucre que creó Miranda esa bandera de 8 estrellas no es de 7 estrellas fascistas odiadores 8 estrellas que defenderemos porque la octava estrella es la estrella de nuestra Guayana la Guayana es equivo la estrella de la Guayana liberada del Orinoco del Caroní la estrella decretada por Bolívar en el cuartel general de Angostura cuando instaló y fundó la República de Colombia la República Suramericana de Colombia Colombia la Grande la Gran Colombia también se llamó la Tercera República fue decretada por Bolívar una estrella constitucional desde 1819 una historia que tiene sus antecedentes sus raíces y su fuerza detrás de este plan lo he denunciado extrae el imperio de los Estados Unidos el narcotráfico colombiano el onmox y la derecha extremista fascista del mundo se vinieron contra Venezuela porque creían que la podían tomar en base a todas las campañas de redes para desestabilizar a una sociedad ya nosotros enfrentamos el 11 de abril y todo el año 2002 2003 2004 cuando los canales de televisión se complotaron y eran dominantes todas las radios hoy todas las redes sociales están complotadas para tratar de desestabilizar otra vez a Venezuela porque no soportan que nos hayamos recuperado y que estemos en la senda de la recuperación total no lo soportan estas oligarquías de los apellidos no soportan esto metieron muchos billetes millones de millones de dólares y droga de Colombia ya empiezan a hablar los teléfonos de todos los capturados y a declarar uno por uno quien le dio la orden por aquí quien le dio la orden por allá lamentablemente han utilizado un grupo de migrantes que los entrenaron en el exterior con planes específicos para atacar en lugares de ciudades en Venezuela y que ingresaron en los aviones que les permitimos a Estados Unidos traer migrantes muy lamentable una operación de engaño de la diplomacia imperial estadounidense y por debajo mucho billete para establecer los famosos comanditos que son unos comanditos de malandritos para la violencia para la venganza para el fascismo lo que esta gente ha hecho de vela completo el rostro terrible el rostro decrépito del fascismo esta gente pretende gobernar el país desde la delincuencia la criminalidad la violencia la destrucción la persecución y la muerte cada quien saque sus propias conclusiones yo en la campaña electoral le dije al pueblo y se lo digo hoy mañana y mil veces le decía al pueblo ustedes quieren que vuelva la guarimba y la violencia a las ciudades del país y la gente gritaba no pero yo veía que nuestro pueblo al final no captaba la dimensión de la amenaza yo le decía ustedes quieren que la ideología fascista le decía mira después manipularon esta frase canciller en el exterior sobre todo ministro ñañez esta frase la manipularon mucho yo dije ustedes quieren que la ideología fascista y nazi que tiene más de 100 años y es una vieja decrépita decía que la vieja decrépita es la ideología nazi después los manipularon yo no ofendo personalmente a ninguno de mis adversarios ni enemigos ni enemigas solamente decía la vieja ustedes quieren que la vieja decrépita del fascismo nazi de persecución y muerte se instale en Venezuela la gente no ustedes quieren que el capitalismo salvaje que tiene 150 años y es un viejo decrépito el viejo decrépito del capitalismo salvaje venga a explotar a Venezuela a robar los recursos de nuestro país no porque yo utilizaba este recurso en la conversación con el pueblo ante miles de personas buscando que cada quien saque sus propias conclusiones es el método el método con interrogantes y que la gente piense y se vaya a su casa y comparta en familia pues a través de la violencia criminal planificada meticulosamente como están confesando todos los detenidos se cumplió lo que dije hemos logrado controlar el día lunes en buena parte estos ataques hoy martes las ciudades comienzan a dar los primeros pasos a su normalización cuando yo digo esto los demonios y las demonias les pasa como en la película del exorcista cuando digo esto la cabeza le empieza a dar vuelta como en la película el final de la película del exorcista cuando el cura se acerca doctor Tarek y trata con un crucifijo de madera y agua bendita de convencer al diablo al demonio que está en la cabeza de esta poseída de Linda Blair trata de convencerlo que se vaya y Linda Blair no me acuerdo el personaje como se llamaba la actriz se llama Linda Blair Linda Blair se pone así frente a él lo mira ¿se acuerdan? y le habla con una voz así está bien poseída una voz así Gracias. 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 Gracias.